¡Ay, mamacita! ¡Oye, y seguimos, seguimos, seguimos aquí en su programa ¡A todo ritmo! ¡Yupi! ¡Claro que sí! ¡La música del sur! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Ah, ya, sí! ¡Soplan los vientos del sur! Últimamente nos están visitando, ¿no? Artistas sureños ¡Claro, sí! Hemos estado también ya con otra gran artista, pues, ¿no? En el programa anterior y en esta oportunidad con esta música ¡Con el ritmo de Salay! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Y el día de hoy nos cae también desde Juliaca Porque también la artista anterior, Ivo Albino, desde Juliaca Ella también viene desde Juliaca Ella radica ya en Juliaca Y viene a visitarnos una vez más aquí en su programa Todo Ritmo Y ella es Erika ¡Erika Cecilia! ¡Bienvenida, Erika! ¡Fuertes los aplausos, por favor! A ver, todos mis amigos camarógrafos que ahí están Por lo visto ya maduró de la semana pasada que vino Dardecito No, mira, vino Erika y salió el sol, salió el sol Venía de amarillo ahí con los rayos solares Hola, ¿cómo estás, Erika? Un saludo para toda la gente que nos está viendo ¿Cómo estás? Ay, todo bien y gracias por la invitación también Todo feliz, un poco de frío nada más Oh, bueno, pero acá está haciendo creo que ya menos frío que en Juliaca En Juliaca me han dicho que está haciendo un frío terrible o no? No, no, no es diferente el clima Allá es un poco aire, pero en cambio aquí hasta el hueso te duele Eso porque está solita No, 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 lo que pasa que ahí, mira, el frío de la sierra es seco, mi querida Techi Hace frío, tú te pones encima todas las cosas y ya te calientas En cambio acá no, pues es el frío húmedo te penetra Por las playas, la neblina y todo eso, ¿no? Y la pollerita, dice como que no apoya Qué hermoso tu vestuario, ¿verdad? Es una mini pollerita Este, por favor, Richard, saque la mano Saque la mano, Richard, cuando no, ¿qué está contando? No, yo tengo la pollera No, yo tengo la pollera Saque la mano sin alzar, por favor, niño malo Es que abajo tiene su protector, no te preocupes No, está el mirado, dice A ver, Erika, una vueltecita, por favor, una vueltecita Sí A ver, déjame echar un sol al piso para que recoja Qué hermoso Y este color amarillo, mira, qué linda A ver, levanta, por favor, los brazos Lindo, ¿no? Oye, ¿qué es eso? Alas Es un nuevo modelo, así, angelical Ahí está, ¿eh? Está bueno Muy bonita, ¿verdad? Felicitarte Bueno ¿El diseño? ¿Le cojiste? ¿Lo diseñaste? ¿Cómo fue? Es mi propio diseño Ah, mira, la abeja maya Ese diseño de la abeja maya Y los colores, mira, negrito intenso con amarillo, ¿no? Sí, fue eso Un contraste A abejita maya, ¿eh? La abejita maya es Es la abejita maya del folclor ¡Qué hermoso! Mira ¿Recuerdas cuando eras niña, la abejita maya? Sí, claro Una mujer que fue muy romántica Bueno, Erika, ahora sí, ya estamos más en otra cosa Coméntanos, ¿qué tal te estás yendo con la música por allá? Bueno, todo bien, gracias a Dios Ahí voy avanzando poco a poco Y ahí todo bien Qué bueno Hay presentaciones, imagino que has tenido por tu zona Ay, sí, gracias a Dios Ya vamos ahí avanzando, ¿no? Quizás no tenga así parejo Pero sí voy poco a poco Qué bien ¿Has hecho, me parece, nueva producción musical? ¿Has grabado más temas? Sí, tengo primicia Tres primicias tengo de mes de julio Y ahí está Nuestro Amor Triunfará Perdona, mi amor Y Nuestro Amor Triunfará Ok, bueno, bueno, vamos paso a paso Vamos paso a paso Entonces significa que vamos a presentar primicias en esta oportunidad Ok, la primera canción, la primera primicia que nos vas a cantar, ¿cómo se llama? Nos Amamos Uy, nos amamos Ay, qué bonito Quince, qué lindo tema, ¿no? Me encanta Sí, qué rico, ¿no? Ok, luego el tema nos va a explicar a ver quién es el afortunado Claro, vamos a enterarnos de todo Señoras y señores, aquí presentamos una prim-prim-prim-primicia en su programa Todo Ritmo En el Perú Lo pasamos En Bolivia Lo bailamos En Argentina Lo vivimos En Brasil Lo cantamos En Chile Lo disfrutamos Y en el mundo entero Lo sientes Así En los buenos tiempos Se va marcando la diferencia total Y en el mundo Con el mar Marricos Culejo Coru La artista que está de moda Sí, así, así Érica Érica Cecilia Tú me amas y te amo Tú y ella nos amamos Tú me deseas y te deseo Y yo nos desea Tú me amas y te amo Tú y ella nos amamos Tú me deseas y te deseo Tú y yo nos deseamos Sabes que tú serás mío Sabes que yo te amaré Yo no sé qué más quieres Si mi corazón es tuyo Sabes que tú serás mío Sabes que yo te amaré Yo no sé qué más quieres Si mi corazón es tuyo Tú y yo, mi amor Somos El uno para el otro Que vive el amor Que vive el amor Y cariño mío Nos amamos Este fin del mundo ¡En el mundo! ¡En el mundo! Arriba Nos deseamos, tú me amas, yo te amo, tú y yo nos amamos, tú me deseas, yo te deseo, tú y yo nos deseamos Y vamos cantando Sabes que tú serás mío, sabes que yo te amaré, yo no sé qué más quieres, si mi corazón es tuyo Sabes que tú serás mío, sabes que yo te amaré, yo no sé qué más quieres, si mi corazón es tuyo Tú dirías Cecilia, serás así, tú dirías Cecilia, serás así, tú dirías Cecilia, serás así, 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 así Vamos Échale, échale, échale Échale esa rica cervecita Salucha, salucha, salucha Sabes que tú serás mío, sabes que yo te amaré, yo no sé qué más quieres, si mi corazón es tuyo Sabes que tú serás mío, sabes que yo te amaré, yo no sé qué más quieres, si mi corazón es tuyo Gracias Rubén Colano El agente bonita de la costa, la sierra y la selva peruana Ella es Erika Cecilia, ella es Erika Cecilia, tú eres Cecilia, tú eres Cecilia, sí, señor, sí Todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, yo sé que te gusta, yo sé que te encanta ¡Oso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué linda la música sireña! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hermoso, me encanta! Bueno, este es un ritmo especial, es el ritmo, el guay novillero, ¿verdad? Me encanta el guay novillero Guay novillero, claro que sí, y la canción se llamaba Nos amamos A ver, Erika, ¿letra de quién? Letra y música de Erika Cecilia ¡Erika! ¡Ese pechito! ¡Ese pechito! ¡Ese pechito come papá, dice! ¡Erika! ¡Ese pechazo! Bella, inteligente, compositora Y aquí la he cantado, a ver, ¿quién es el afortunado? Cuéntanos, a ver Bueno, el pasado, cuando algún, alguna vez que amé, bueno, ahí está ¡Ahí está! ¿Dónde, dónde? Hoy creo que por Alex o Peter, pero en el cielo Ah, en el cielo, ¿cómo, Erika? Por favor, no mandes al desvío No, en todo caso ¿Verdad? ¿En el cielo está o cómo está? ¿Especifica, especifica? No, no, no Tú dices bien, claro, nos amamos Nos amábamos, ya eso es ya que el tiempo ha pasado Bueno, nos amamos ¿Significa que ahorita está en el momento? Bueno, esa confusión fue hace tiempo Cuando estaban amándose Cuando estabas ahí en tus cinco minutos de copia Claro, cuando en ese momento era tu presente, ¿no? Sí, pero ahora ya murió, ya Ah, o sea que eres una matadora Lo has matado al pobrecito El amor murió El amor murió Y es un angelito ya Para mí que es una viuda negra Esta muchacha Lo ha matado al pobre Al pobre muchachón Ok Bueno, esta primicia tan simpática Ritmo Villero Hay una, en lo que viene de los días siguientes ¿Hay presentaciones? Bueno, por ahora no Pero bueno, estamos organizando para hacer mi primer aniversario en Puerto Maldonado Ah, justo Maldonado ¿Qué fecha más o menos? ¿Para qué fecha están pensando? Justo va a ser en mi cumpleaños 22 de septiembre Ya no falta nada Oh, o sea que entonces ya Ya prácticamente estamos ya Si es 22 de septiembre Ya prácticamente acá dos semanitas O tres semanas ya estamos 23 de septiembre ¿Con quiénes te acompañan? ¿Qué local? Es en el local Guairuro Y vamos a estar ahí con Arena Caliente Y... ¿Cómo se llama el otro? Arena Caliente es cumbia ¿Cumbia? Es cumbia Cumbia ¿De dónde es el grupo? Tenemos en Puerto Maldonado Ah, de nuevo a Puerto Maldonado El otro, los demás grupos, ¿qué artistas más? Río, Río Claro y Arena Caliente con esos dos Río Claro, ¿también cumbia? Sí, también O sea, lo único que va... Lo único en folclore es tú, con tu grupo musical Ah, así es Ajá Así es porque el Guairro Villero pues está pegando bastante, ¿no? En la selva, en la carretera central Entonces tiene bastante aceptación Qué bueno ¿En el local, qué local decías? En Guairro Guairro, ya saben todos los amigos, ¿ah? Local Guairro No, por si acaso, allá Moisés Pacheco ha dejado una gran cantidad de seguidores allá en Puerto Maldonado Nos ven Un saludo para la gente de Puerto Maldonado La gente de Mazuco La gente de... Uy, Delta 1, Delta 2 Para toda esa gente que siempre están pendientes también del programa Nos ven allá Un saludo a través de las redes sociales Invita a la gente que te acompaña en el 22 ¿En qué local y cómo? Bueno, les invito a todos mis amigos, amigas y todos los que me están viendo Este día 22 de septiembre Va a llevar a cabo en el local Guairro Los esperamos ahí Local Guairro de Puerto Maldonado Todo el mundo se prepara para bailar entonces en su aniversario ¿Qué día, Erickita? 22 22 Sábado 22 Sábado 22, sí Sábado 22 estamos celebrando dos eventos en uno Lo que es un aniversario Y el cumpleaños de esa amiga Ericka Si es que todo el club es fan, por favor, vayan con los regalos Ah, sí, por favor Que las mujeres estamos muy románticas y nos encanta Ok, mi querida Ericka, nosotros contentos de recibirte aquí en el programa Este, número para contratos Bueno, número de contratos en la pantalla Ahí está, a ver, por favor, verifiquen Ah, y está como ahorita mágica Sí, por favor, ahí está apareciendo los números para contacto correspondiente Con toda confianza puede contactarse y llamar a esos números telefónicos Y de esta forma, pues, este, llevarla a cualquier evento, a cualquier compromiso, ¿verdad? Así es ¿Ameniza todo tipo de compromisos? De todo, de todo, para viudas, casadas, solteras Divorciados, ameniza todo cumpleaños, quince años, paros Paros, paros cardíacos también, sí Imagínate, pues, como esa imagen Claro, ¿cuántos? Causa paros cardíacos Te puede matarlo como le ha matado al que ya se fue Ay, ay, lo ameniza, lo ameniza ¿Y cómo te encontramos? Pues, en las redes sociales, coméntanos Porque todos siempre estamos conectados, pues, en las redes sociales Bueno, en el Facebook estoy Erika Cecilia Cámara Y mi página oficial Erika Cecilia Sígueme, ahí están todos los videos, cada cosa que hago estoy publicando Y van a ver todos ¿Tú también eres una chica selfie loca o no? Porque hay Porque así como Techi Techi, cuida cada rato Foto en todas partes, oye Pone angelita No sé si te das cuenta, ahí se toma foto Se toma foto con el poste Se toma foto con el parlante Con el tripo Con todo el mundo se toma foto Hasta con la paloma se toma foto ¿Tú también? Sí, también a la vista ya Bueno, muchachos, vayan preparándose Porque ahorita viene con su cámara y se va a tomar foto con todo el mundo ¿Ya? Ahorita lo saca la cámara, Erika Ahorita saca la cámara Mi apellido lo dice Cámara Ah, ya está Ah, la loquita cámara entonces Bueno Cecilia, nos vas a dejar con otra primicia ¿Cómo se llama la otra primicia? Perdóname, amor Pero quiero mandar un saludo por Pucalpa A ver, saludo Ivancito Fernández que siempre está por allá con el radio 99.7 ¿En Pucalpa? En Pucalpa ¿Quién es él? Ivancito Fernández Ajá, un saludo Ya, entonces Pero manda el tarapota o Pucalpa Pucalpa y tarapota, ahí está Ah, en simultáneo 99.7 Ah, eso está para los ñaños de la selva Entonces con cariño, un saludo Son hombríos de la selva que están mirándonos ahí Saludos, a propósito Saludos para la selva También nos ven allá pues Ah, sí, saludos para todos los ñañitos Y para todas las ñañitas Me estaba olvidando Saludos para mi tío Roda Pita, ¿te acuerdas del tío Roda? El tío Roda Está viendo en Pucalpa En Pucalpa, ya ¿Cuál te vas a decir en Pucalpa? ¿Vas o vas? Sí, estamos coordinando para el mes de noviembre Te van a invitar bastante Takacho por allá Vas a ver Takacho que el día de noche te van a dar allá Takacho con Cecina, Juanes Y la bolita de Cocona, qué rico Ya, listo La canción, ¿cómo se llamaba? Perdóname, amor Claro A ver, pero tiene que pedir perdón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Al cielo, al cielo tiene que pedir Porque le han matado Lo han matado y ahora está pidiendo perdón A ver, mami A ver, hoy te acompaña a los muchachos Por acá, ahí está, Gerson Gerson, el terrible, Dios mío Hoy día sí está Está tranquilito Está bien controladito hoy día Ah, no, no, es que ahora ya tiene ya alguien que Ah, de razón, Gerson Amigo, ¿tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Nueva cara Hernancito, ¿de qué parte? Huancayo Huancayino Huancayino, paisano Y se mueve bien, ¿ah? Sí Ya, llévatelo entonces ¿Ya lo has comprobado? No, no Ah, ya Erika levantó la mano y ya No, no, lo ha visto, lo ha visto Lo ha comprobado En el escenario Muy bien, ahora sí Mal interpretada Ah, sí, no maldecida Ajá Vamos entonces con otra primicia Aquí con nuestra amiga Gracias por la visita, Erika Por favor Gracias, princesa Erika se estudia aquí en su programa A todo ritmo He dañado tu corazón Por favor, perdóname No sabía lo que tenía Hasta el día en que te perdí Chicas, un grito Sí, ahora necesitas Noche de concierto maravilloso Noche de lujo Erika Cecilia Tu bella es Cecilia Así Tómate que muérete Vuelanse Tómate que muérete Vuelanse Tómate que muérete Vuelanse De aquí Vaya De aquí De allá Pasito, pasito Solo, solecito Pasito, pasito Solo, solecito Pasito, pasito Solo, solecito Vamos a perder Poquito, poquito Show it Lo que está por decir He dañado tu corazón Por favor, perdóname No sabía lo que tenía Hasta el día en que te perdí Como me duele el corazón Te adopté el estimado Y ahora mira como estoy Tanto linda por tu amor Vamos a cantarlo fuerte Tu corazón Te amo, padre mío Perdóname Perdóname ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba la mano Y más arriba Como, como, como Dice Estoy dañado tu corazón Por favor, perdóname No sabía lo que tenía Hasta el día en que te va Y como me duele el corazón De haberte el estimado Y ahora mira como estoy Tanto linda por tu amor ¿Y dónde está? ¿Dónde están las mujeres arrepentidas? Perdóname, mi amor Ya no quiero llorar Porque llorar, llorar, llorar Me lastima más Perdóname, mi amor Ya no quiero sufrir Porque sufrir, sufrir, sufrir Me lastigaban Estudios A ver más ricos Estudios Julio Camarú Bailando, saliendo Así, así Bailando, saliendo Así, así Bailando, saliendo Así, así Llora Perdóname, mi amor Ya no quiero llorar Porque llorar, llorar, llorar Me lastima más Perdóname, mi amor Ya no quiero sufrir Porque sufrir, sufrir, sufrir Me lastima más Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Pero que bonito se baila Una vueltecita, Erika Una vueltecita, Erika Una vueltecita, Erika Erika Cecilia Salud, salud En la cámara La gente bonita, guante Y la cosa se narra Y la cosa se narra Escovido un papa Y el bub, 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 bub Y el bub, 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 bub Y la cosa se narra ¡Gracias!